Nos vamos a meter de lleno, vamos a ver qué tal que se cuece en el Marvel Rivals. A ver si me dejan jugar, que esa es otra, ¿eh? ¿De qué? Venga, carga rápido, carga rápido, que quiero entrar. Marvel Adversarios. ¿Cuánto costó esa pavada? A mí no me costó nada, o sea, es la ki de la alfa. Ok. Logging in. Mi nombre es Ace670. Ahí agrí. Estoy dentro. I'm in, guys. Muy bien, chicos, estamos por primera vez en el Marvel Rivals. Me gusta cómo se ve la pantalla. No tiene un montonazo de cosas. No está superpoblada, no tienes 14.000 cosas en las que entrar. No, no tienes jugar, home, que bueno, es lo mismo, supongo. Sí, es la pantalla principal. Season, héroes, tienda. Facción y torneos. Ok, me gusta. No hay mucho, no hay demasiado, está bien. Vale, empezamos en home. Tengo un menú, uy, y lo puedo quitar. Esto, esto, me gusta mucho. Lo de la interfaz, muy limpia. Completa misiones diarias y semanales para ganar experiencia en el evento y conseguir dulces recompensas. ¿Esto es un rico olor o es una skin? Skin, skin. Tengo que tener que ver el personaje para saberlo. Y esto no tengo lo que. Me imagino que es una carta. Una carta de, de, dices, no, pues yo estuve en la alfa. Y hay más cosas aquí. ¡Wow! Y, wow. No, esto está muy chulo, eh. Esto sí es una skin. He visto al otro Hulk y demás. ¡Iroman Steam Power! Oye, oye, las skins de este juego están God. Es que, claro, tened en cuenta que cuentan con los diseños de los cómics. Play of the game. Vale, la play of the game. Y ahora estamos con los seres y tenemos clases. Tenemos tres clases. Vanguardia, duelista y estratega. Por lo que sobreentiendo tanque, DPS, y Support. ¿Vale? Me imagino que cada Support tendrá una función diferente. He visto que esta puede curar. ¡Uy, qué chulo esto, eh! Te metes en la carta y aparecen. Oye, eso mola. En Vanguardia tenemos a Bruce Banner. O sea, Hulk. Doctor Strange. Groot. Magneto. Y Penny Parker. Que si no me equivoco, Penny Parker es la Spiderman del estilo japonés, ¿no? Y ese del juego es la alfa. Que tenemos para probar. Duelistas. Tenemos a The Punisher. Storm. Hela. Black Panther. Magic. Que no sé quién es. No me voy a mentir. No, no sé quién es. Iron Man. Spiderman. Scarlet Witch. Starlord. Y Namor. Que Namor, para quien no lo sepa, es el Aquaman de... Marca Blanca de Marvel. Team Up. Hay como equipos. Gamma. Planet X. Metallic. Chaos. Hay como combos especiales. Vale. Si eliges personajes que tengan como combinaciones especiales, puedes hacer cosas. Uh. Eso mola. Vale, 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 vale. Entonces hay mucho más que sacar de este juego de lo que pensaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es por 3.800. Vale, una vez a la semana, a lo mejor dos, si vicias muy fuerte, podrías farmearte fácilmente un personaje. Ah, bueno, los de 2.000, ¿eh? Que conste. Ah, no, estos son skins. Perdón, soy tonto. Soy tontísimo. Estos son skins. Oye, pues, significa que puedo comprar... Ay. Ay, Overwatch aprende de esto, ¿eh? Overwatch aprende de esto, ¿quieres? Bueno, nada me dice que en un futuro añadan una moneda de pago. Por ahora, los héroes están todos desbloqueados, lo cual es un puntazo. Tengo una conexión malísima. Puedo elegir qué héroe aparece. Ay, pues me ha Iron Man, ¿no? ¡Qué guapo! Porque esto me está yendo a 60 FPS. Esto es muy... 73, 66. O sea, no lo puedo jugar a ultra con el ordenador que tengo. Chicos, que conste. Tengo una 40... No es por fardar ni nada de eso, ¿vale? Tengo una 40-70 TI. No está para nada optimizado. Aplicar. ¿Es verdad que es la alfa? 91, suba a 97. Ok. Vale, vale. Esto me imagino que es para todos los personajes. Que es que si mantienes B... Vale. Puedes ver como qué objetos son destructibles en el mapa. Y esto era una cosa que me interesaba muchísimo. Es verdad. Lo de la presentadora es la hija de Galactus. Creo que salió una vez y no volvieron a usarla hasta ahora. Esto es Hanamura. Literalmente lo dices y es Hanamura. También te digo. Es Hanamura, pero un paquito más... Como barrio bajero, ¿no? No, no tienes que comprarlo. Te tiene que tocar una aquí para que puedas poder jugarlo. ¡Ah! ¡Qué sensibilidad! ¡Mira, mira, mira! Esto es mucha sensibilidad. ¿Por qué? ¡Mua! Tengo sensibilidad horizontal y vertical. ¡Oh, guau! ¿Y puedo destransformarme? ¡Mirad! ¡Soy Hulk! ¡Hulk! ¡Eh! ¡Tanque! ¡Puño! ¡Puño! ¡Ah, no! ¡Le he bloqueado! ¡Pum! ¡Puño! ¡Splash! ¡Puño! ¡Puño! ¡No me gusta! Estrategista... Estratega, perdón. Que puede curar a sus aliados, me imagino. Eh... ¿What? ¿Cómo funciona esto? Ultimate Ability. La tiro. La ulti. Y... ¡Esto es la ulti de Orisa! La ulti de Orisa de Overwatch 1. ¡No! Espérate. Los está curando. Vale. ¿Y si disparo esto a los enemigos? No les hago nada, ¿verdad? Al final, lo de la tercera persona no me molesta tanto como pensaba. Simplemente tengo más visión. Sigue siendo como una primera persona, pero tengo más visión. Bueno. Lo único que no me ha gustado del juego... O sea, es cierto que al fin y al cabo es cómo de optimizado está. Pero me parece muy duro que con el sistema que yo tengo no pueda exprimirlo bien. Espero que cuando salga la beta, que no el juego final, sino ya en la beta, esté lo suficientemente optimizado como para poder sacarle todo el juego. Me parece que es mucho más importante eso que que tengan muchos personajes o no. Partida encontrada. Y si me pillo a Loki... La semana que viene hacemos el sorteo. Madre mía, cómo se me quedó pillado esto. Cómo se nota que es una alfa. ¡Eh! Team Maps Activated. 120 de ping. Oye, pues no me va tan mal. ¡Wiii! No tengo ni idea. F, me imagino que es un intercambio. E. Vale, coloco un Loki falso. Tiene pinta de... Estos son botiquines. Ok. Joder, ¿cuánto hay que caminar para llegar? ¡Hola! ¿Cómo te curo? ¿Cómo te curo? ¿Cómo te curo? Está uno, está uno, está uno. Me lo he bajado. Soy buenísimo. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Friga ahí, fuera, fuera. Venga, 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 venga. ¿Tú dónde te vas? ¿Tú dónde te vas? Ven aquí. ¡Sí! Sí, a su doble D te pone en primera persona. Estoy dando por doble D. No, ¿por qué no funciona? Me mentiste. ¡No sabes jugar, Loki! ¡Te supero! ¡Soy mejor! ¡Soy Overwatch Play! ¡Ah! 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 ¿Dónde vas? ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Ay! ¡Ah, me mat! ¿What? Hola. F, swap. Vale. ¿Pero cómo puedo...? Tengo como varios clones. No consigo entenderlo del todo. O sea, ¿aparezco aquí? No entiendo. No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? Tú eres un clon. Muere. Hemos partido el punto. Fíjate que juego con ping. Estoy teniendo a jugar bastante bien. 11 kills que llevo. Soy buenísimo. Curas disparando a los aliados. Vale. Con la copia te puedes teletransportar, disparar al mismo tiempo que tú y poner área de curación. Me puedo mover más rápido, sí. ¿Mantener pulsado también dispara? Sí, sí, sí. Uno menos, uno menos, uno menos. Vamos. Uy, cómo ha molado lo de la nube de humo esa. ¡Hala! ¡Oh! Deja que te disparo para curarte. Vuelve a picar. Voy a colocar el clon ahí. Bueno, en verdad debería haberlo... He matado al... ¡No sé quién he matado! Vale, tengo la ulti. ¿Qué acabo de hacer con el click derecho? No me he dado cuenta. Me lo he llevado yo. Soy buenísimo. ¡Me piro, vampiro! ¿Puedo pillar esto mientras...? Sí. Vale, vale, vale. Quiero copiar a alguien. ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? Te viniste muy arriba, pinche Doctor Strange. ¡Pinche Doctor Extraño! ¡Meles! 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 No, me mataron. No siento. Ay, mira que bien. Me parezco aquí. ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he vuelto a la vida? ¡Meles! 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 ¿Cómo he vuelto a la vida? Me ha revivido... No entiendo nada. No quiero decir nada. Pero siendo support... Lo he jugado bastante bien. He muerto cuatro veces. He muerto más que cualquiera de mi equipo. Ostras, es duro, eh. Qué troleado. Bueno, y la ulti de Loki es el shapeshift. Es que cojo un enemigo o un aliado, por lo que lo he visto, y me transformo en él. Y tengo sus habilidades, por lo que he visto. Y tengo también su ulti instantáneamente. Se pone a bailar, es en serio. Es Lucio. A ver, a ver, a ver. Espérate. Ay, tienen que arreglarlo, lo de la telaraña. La telaraña no se siente bien. Lo veis como la cámara es muy extraña. Como que he pegado zooms muy rápidos. Disparas con la tela, disparas con la tela. Lo traes. Boom. F. Muerto. Vale. Esto se puede mejorar, eh. Vale, bien, 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 bien. Ok. Se laguean muchísimo las pantallas del... ¡Ah, no, no! Espérate, que me he metido directamente con los enemigos. No, hombre, no. No me puedo pasar esto, tío. ¡Oh, qué rápido! Vale, uno menos. Me hinchan, me hinchan. No, me he metido en medio de todos los enemigos. Es mi culpa. Prueba a otros. Pero quiero probar a Spiderman. No he probado a Spiderman, literalmente. Sí, mete la ulti. Me viene muy arriba. Team map activated No tengo ni idea de que team map se ha activado No tengo ni idea de lo que hace el personaje Esto está guapo Pío, pío, pío No te abres esto, joder No sé lo que está sucediendo ¡Me subo aquí! No me vís, no me vís, no me vís Uno menos, uno menos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tontito? ¿Te disparo y te curo? Sí, te disparo y te curo ¡Venga, vamos! ¿Eso es todo lo que tenéis? Estoy literalmente más viendo el mapa Que jugando Lo único, no hay nada de música Lo cual es un poquito anticlimático ¿Con música fuerte o cómo va la cosa? ¡Hola! ¡Eh! ¡Ese se llama Ace! ¡Ese se llama Ace! Lo he visto, lo he visto ¡E6, 9, 7! Bueno Pues ya estaría, ¿no? ¿Puedes quedar quieto? Gracias Es verdad, ¿eh? Hanaboka mezclado con Haven Con Hanamura Con toquecitos de Spider Island ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Toco la música! ¡Mira! Potensión, mis movimientos Es eso Doy guardia Tenemos sinergia Y esto es la zona de entrenamiento GG Fatilito, ¿no? Ostras, es que ellos no tenían ni un support Eran 5 DPS y un tanque He hecho carry, chicos 3152 de healing 28% de precisión Tío, he tenido El segundo El porcentaje más alto de precisión En todo mi lobby He tenido el porcentaje De mi lobby No, perdón De mi equipo Después de esta alfa Como van a tener mucho más feedback Debería trabajar en la sensación De Del Del jugador O sea, yo como jugador Tengo que sentir que estoy haciendo daño O que estoy curando O que estoy tanqueando ¿Vale? Cualquiera de esas cosas Si tú no me puedes hacer Que yo Que yo sienta De alguna manera Que estoy haciendo algo Cuando utilizo una habilidad Lo único que me voy a sentir Es que estoy apretando botones ¿Sabes? Cuando empiezas Por ejemplo Yo no juego al LOL ¿Vale? Y las veces que he jugado Las habilidades para mí Es apretar botones Porque no sé lo que estoy haciendo Es verdad que tengo que estar Mucho más tiempo Jugando para entender Lo que hago Pero por ejemplo En LOL Me parece que hay una barrera Muy grande Ahí de entender Lo que haces Eh... Overwatch no Overwatch tú sabes Que si sacas el escudo Sacas el escudo Y que recibes golpes Y notas un sonido De golpes al escudo De que los estás parando Es bastante más sencillo En ese aspecto Ahí... No me puedo creer Que vaya a decir esto Pero en Overwatch Hay menos cosas en pantalla La tercera persona Ayuda En algunos personajes Puedo decir que ayuda En la visión general De todo está muy bien El problema está en que Al tener más visión Veo más Veo más efectos Visualmente para mí es un caos Y mira que Overwatch A veces es un caos enorme Si llegan a hacer bien Las cosas serían muy bajo Yo creo que lo que deberían Trabajar es En las sensaciones Del jugador O sea El feedback De las habilidades De las acciones Y no lo noto La verdad Yo mato a alguien Si me aparece kill No sé qué Yo bien Hago daño Veo como la barra baja Tengamos en cuenta Que es la primera vez Que vemos este juego Eh... Tendremos que seguir jugándolo Probándolo Viendo gameplay Porque a lo mejor es Una vez que le vayas Pillando el tranquillo Lo puedes más o menos entender El menés se siente fatal Eh... Sí Sí La verdad que sí Pero repitamos Es una alfa Si llegan a hacer bien las cosas Sería un muy buen juego Pero bueno chicos Ahora sí que sí Tiene nada más que añadir Me voy a ir despidiendo Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a salir Y ya mañana Cuando me levante Voy a seguir viciando esto Para entender un poquito Cómo funciona Voy a ver los personajes Voy a hacer vídeos Eh... Voy a... Vamos, vamos Me voy a hinchar a hacer contenido de esto Es el Overwatch killer Ni de cerca Ni de cerca Ese Overwatch killer Ni de cerca Ni de cerca Ni de cerca Ni de cerca Ni de cerca